las bombas fab son quizás una de las armas más temidas de la guerra de ucrania son fáciles de llevar modificar y su módulo de planeo les permite ser bastante precisas además de que son casi imposibles de derribar las más famosas de ellas son las fab 500 que molieron la principal línea defensiva ucraniana en bakhmut y adipka y además frenaron la ofensiva ucraniana de verano de 2023 los aviones de guerra rusos lanzan las bombas que planean 30 kilómetros o más cruzan la línea del frente y golpean territorio ucraniano las bombas están en el aire sólo 70 segundos o menos y son mucho más difícil de rastrear para las defensas de las áreas ucrania son pequeños puntos en las pantallas de radar que desaparecen poco después de ser lanzadas dijeron funcionarios ucranianos y luego explotan en el suelo pero como si esto no fuera suficiente recientemente rusia ha informado que ha desarrollado una línea de producción en masa para bombas de mayor poder las fab 1500 y 3000 bombas destinadas a la destrucción de fortificaciones e infraestructura subterránea elevando el nivel de temor de los ucranianos el ministerio de defensa de rusia ha sacado un comunicado informando que la producción de bombas fab ha aumentado considerablemente y no sólo eso sino que también se ha ampliado para comenzar la producción en serie de ejemplares cada vez más pesados y potentes capaces de desmarre infraestructura altamente protegida incluyendo aquella de estilo subterránea en varias ocasiones y en vídeos dedicados hemos hablado sobre el impacto de bombas fab haciendo un recorrido por su historia y como rusia ha comenzado a modernizarlas para emplearse en ucrania bajo nuevos conceptos tácticos poniendo especial atención en la fab 500 m 64 el modelo más abundante y ampliamente usado en esta contienda en esta ocasión analizaremos a dos de los hermanos mayores de esta familia de bombas la fab 1500 y 3000 dos gigantes que entre sí no tienen nada de que envidiarse dentro del sistema de clasificación de esas bombas las fab 1500 y 3000 son los hermanos del medio puesto que se ven superados por un par más que de momento no figuran en los planes de uso de rusia al contrario que las mayores de la familia esas bombas son de diseño especializado esto quiere decir que fueron desarrolladas para ser usadas contra objetivos específicos por lo que su eficiencia se ve limitada por estas mismas capacidades la fab 500 por el contrario es de uso general y puede ser usada para atacar toda clase de objetivos sin restricción alguna la fab 1500 por su parte y como su nombre indica pesa 1.5 toneladas mil 550 kilogramos para ser específicos de los cuales 700 kilos corresponden a su carga explosiva sus capacidades son objeto de debate ya que ha sido una bomba relegada por el ejército ruso y soviético era de la que data dependiendo de qué clase de fuente se consulte esta bomba tiene un rango de acción que oscila entre los 350 a 500 metros de diámetro pero todos concuerdan en que su explosión es mortal hasta los 70 metros de distancia por lo que todo dentro de ese rango será eliminado con suma facilidad a 150 metros se considera como zona moderada y un soldado a esta distancia puede ser gravemente herido por la explosión mientras que entre los 350 a 500 metros un soldado puede salir con heridas leves hay quienes dicen que el rango máximo de la fab 1500 es de mil metros aunque de momento esto no ha podido ser corroborado por otro lado el cráter que deja una fab 1500 tiene 20 metros de diámetro y una profundidad de 6 metros el cuerpo de la bomba mide 3 metros de longitud y posee un diámetro de 52 centímetros fueron diseñadas para desarrollar infraestructura defensiva como bunkers fortalezas reductos etcétera tanto en nivel de superficie como bajo tierra los informes rusos sugieren que también pueden ser usadas como armas antibuque aunque no hay registro que afirman esta capacidad sin embargo esto se puede corroborar por la clase de aparatos que pueden transportarlas ya que debido a su enorme masa y grandes dimensiones la fab 1500 solo puede ser transportada por bombarderos pesados como los tupolev tu-16 y tu-160 uno de ellos con una versión marina que podría usarlas para dismar y hundir embarcaciones aunque según sirgei shugoi actualmente se está trabajando en un paquete de movilización para los cazas sukhoi su-34 para darle la capacidad de transportar a estos colosos de la era soviética la fab 3000 m 64 por su parte es el doble de pesada que la anterior con 30 67 kilogramos de peso posee 1400 kilogramos de material explosivo su poder explosivo es tan grande que deja un cráter de hasta 80 metros de diámetro y de una profundidad de hasta 20 metros solo la artillería naval del siglo pasado igual a sus capacidades en cuanto a sus dimensiones no hay datos exactos de que nos indiquen su longitud y diámetro aunque a juzgar por las fotos donde se muestra al lado de la fab 1500 podemos hacer un cálculo aproximado de sus dimensiones la longitud de la fab 3000 podría oscilar entre los 4 a 5 metros bien las que el diámetro sería de hasta 70 centímetros la fab 3000 fue diseñada para artefactos y propuestos específicos especialmente para ser usada por los bombarderos tupolev tu-4 tu-16 y tu-22 pero más recientemente se agregó al tu-22 m no se ha propuesto ningún plan de movilización para aviones modernos por lo que su uso por cazas como su 24 aún está lejos de ser tan siquiera una propuesta por otro lado la fab 3000 es un extraño híbrido al combinar el diseño de una bomba de propósito general pero manejó en el concepto de una bomba especializada su diseño le permite ser fácilmente adaptable pero también está pensada para ser usada con infraestructura altamente defensiva ya que es capaz de desmar con facilidad una fortaleza si hubiese sido usada en bakhmud o adipka veríamos un escenario mucho peor que el que han dejado los cientos de fab 500 que se usaron la fab 3000 fue usada en afganistán y de aquí tenemos reportes muy crudos de sus defectos según los reportes rusos de su uso en este escenario la explosión es letal hasta los 40 metros y todo lo que se encuentre dentro de este rango será eliminado esto es más bajo que el rango de la fab 1500 que puede destruir todo a 70 metros pero no se dejen engañar su zona moderada alcanza los 158 metros hasta esa distancia un soldado podría terminar con huesos rotos contusiones y daños cerebrales sin contar la pérdida auditiva y el sangrado de nariz aún no se han explorado los límites de esta bomba por lo que de momento se desconoce cuál es su rango efectivo máximo y rango de efecto máximo pero si a 158 metros sigue siendo fatal no cabe duda que ni estando a 500 metros de su epicentro alguien pueda salir ileso en cuanto a su empleo no será la primera vez que rusia hará uso de estas bombas en ucrania ambas bombas que han sido usadas en algún momento de la guerra pero han sido eventos tan especiales que apenas tenemos registros de ellas la primera vez que se usó la faz 1500 fue el 17 de abril 2023 en una de las últimas etapas de la batalla de bakhmut durante un ataque nocturno aviones rusos lanzaron un número no especificado de faz 1500 que causaron una gran devastación desatando incendios que no pudieron ser controlados por las fuerzas ucranianas los daños fueron tales que comprometieron una gran cantidad de edificios obligando a los ucranianos a replegarse varios metros en la profundidad de la ciudad lo cual provocó que les dieran vía libre a los rusos para avanzar desatando así uno de los eventos que los llevaría a tomar bakhmut la fab 3000 por su parte fue utilizada por primera vez en el mes de abril 2022 no se tiene registro exacto de donde fue usada pero existe un vídeo que muestra sus devastadores resultados fue lanzada sobre un puesto de avanzado ucraniano que fue totalmente eliminado del escenario lo más preocupante es que la bomba ni siquiera cayó en medio del puesto ucraniano sino que la explosión fue registrada a más de 100 metros de su ubicación y aún así tuvo la capacidad de arrasar con ellos los sobrevivientes mencionaron que la explosión fue de tal magnitud que los dispersó por todo el bosque que se encontraba a su alrededor se pudieron reunir al día siguiente para apreciar el gigantesco cráter que la bomba había dejado con estos testimonios y con el escenario actual podemos darnos una ínfima idea de las capacidades de estas bombas ahora que rusia está en un plano ofensivo y se encuentra avanzando constantemente sobre el terreno ucraniano estas bombas tendrían como objetivo destruir las últimas ciudades que las fuerzas ucranianas pueden utilizar para plantear una defensa rudimentaria como kupyans al norte chasivyar frente a bakhmut o kerson al sur pero las malas noticias no acaban aquí ya hemos visto las capacidades destructivas de estas bombas pero qué pensarían si les dijéramos que esto es el mínimo de su poder el ministerio de defensa de rusia no está satisfecho con su alto poder destructivo y así para aumentar sus capacidades se ha planteado no solo aumentar su producción sino el instalar los kits o mpk que les permitan planear y alcanzar con precisión sus objetivos desde septiembre de 2023 shoigo ha estado visitando la planta de la región de nishinidobkorob la principal fabricante y desarrolladora de las bombas fab aquí se planteó la idea de equiparlas a las fab 1500 con un kit o mpk similar al que aportan las pequeñas fab 500 cuando se reveló la nueva bomba los ucranianos crean que era una broma o una especie de truco pero no fue así rusia verdaderamente ha conseguido instalar un kit guiado a una fab 1500 lo que ha provocado que su dispersión disminuyera a los 15 metros cuando originalmente una de estas bombas podía caer hasta 50 metros lejos de su objetivo la idea se intentó extrapolar a los app 3000 y aunque se tienen planes para poder instalar un kit planeador a estos gigantes de momento no ha sido posible shoigo menciona que la instalación del kit a la fab 1500 fue un reto para los ingenieros rusos quienes tuvieron dificultades para hacer viable este equipo ya que el planeador tiene problemas para controlar tanto peso y aunque es posible guiar una bomba de 1.5 toneladas es una tarea complicada de llevar a cabo es por ello que la fab 3000 con el doble de masa supondría un desafío para los rusos el poder implementar un kit así pero se han conseguido guiar una de 1500 kilogramos no podemos negar la posibilidad de que lo logren con una de 3000 kilogramos mientras tanto soy gu menciona lo siguiente la empresa aumentó repetidamente la producción de bombas aéreas a 500 ha duplicado la producción de fab 1500 y de febrero de este año se ha organizado la producción en masa de fab 3000 esto sólo es el preámbulo de algo mucho mayor los ucranianos experimentaron la fab 500 como un reto han descrito a la fab 1500 como un infierno como se referirían alza 3000 cuando comiencen a caer como gotas de lluvia y si acaso los rusos lo contemplan como describirían su infierno si llega la fab 5000 al frente